Por supuesto que lo primero es el apoyo no solamente a la Defensoría del Pueblo, sino también a la Mesa de Derechos Humanos y la Mesa Ambiental de la Universidad Nacional del Río Cuarto. Por supuesto que esta temática se va a tratar hoy, es una temática directamente relacionada a nuestra facultad, por eso estamos presentes y porque, por otro lado, considero que, bueno, es un tema de alta sensibilidad social, es un tema de mucha actualidad y el cual me parece que es importante que existan este tipo de eventos para no solamente informar a la gente, sino intentar realizar un cambio en la cultura productiva de la ciudad. Desde la facultad hay líneas de investigación que aborden la temática de la cuestión socioambiental y de la agroecología. Sí, sí, indudablemente. Hay gente que está trabajando en agroecología, gente que está trabajando, si bien no directamente con la agroecología, pero sí con la agricultura familiar, que en muchos casos muchos productores de la agricultura familiar están trabajándolo desde una agricultura más orgánica o más ecológica. Hay líneas de trabajo ambiental que tienen que ver con la preservación del medio ambiente y, bueno, nosotros de alguna manera estamos en un momento importante, interesante, con mucha expectativa, que es producir no solamente desde la investigación, la extensión, sino desde la currícula de la carrera, producir cambios que conduzcan a este tipo de producciones más agroecológicas y que son más amigables con el ambiente. Me parece muy importante esto porque a partir de la agroecología, de una mirada sobre esta disciplina, es que se pueden empezar a construir consensos para solucionar un problema que realmente nos aqueja a todos y que está directamente vinculado con el derecho fundamental a la salud, que es la alimentación, vinculada directamente a la producción alimentaria. Por eso creemos que la agroecología nos brinda un sistema seguro y sostenible para generar alimentos de cercanía. En ese sentido, ¿cómo surge o por qué surge el Observatorio Socioambiental que funciona en el marco de la Defensoría? A los fines de poner en el debate políticas públicas que hagan a contextualizar esta cuestión de la agroecología, creíamos que era importante generar la herramienta institucional. En ese marco fue que decidimos generar el Observatorio Socioambiental porque además tiene que ver con la cuestión social y el ambiente. No hay una disociación entre lo que es ambiente y lo que es el ser humano. Entonces creemos que en ese contexto de cuidado es donde tenemos que tener una herramienta institucional que se encargue. ¡Gracias!